Hola que tal amigos de YouTube, el día de hoy les enseñaré a tocar la canción Pelo en Maíz de Otto de la Rocha Es una canción muy fácil y que consta de muy poco acorde La canción inicia con un acorde, para la estrofa los acordes son un Re mayor y un La séptimo Entonces la estrofa iría así, voy a hacer énfasis en los cambios para que ustedes los puedan observar mejor Como bajada del cielo en una noche sin estrellas Sinceramente les digo que era linda, que era bella Aquí cambia, pasamos un Mi mayor y un La mayor Ojos de verde esperanza, boca de rojo clavel Pelo de chilote tierno Tan brillante Aquí lo podemos hacer, tan brillante, bajo en la sexta cuerda Pisamos el segundo traste, el cuarto traste y el quinto traste Esto daría, tan brillante como el sol Si no pueden hacerlo así, pueden perfectamente irse al acorde de La Entonces, ahora viene la parte del coro, en el coro son Sol mayor, Re mayor, La séptimo y Re mayor Entonces viene, donde está mi pelo de maíz, donde está mi virgencita Se me fue para los Yunai, vuelva, vuelva En la séptima en el coro es que queda un poco como un tiempo, dos tiempos más Y para el ritmo es, es como una variante de sonica pero un poco más lento Entonces, hacemos abajo, dos veces abajo Así con esto Aquí, aquí pueden ver Entonces Entonces hacemos abajo, dos golpes hacia abajo Entonces, dos golpes hacia abajo Traemos y apagamos Esa es la canción que de esta semana, espero que les guste Que la puedan practicar Y que haya sido de mucha ayuda No se olviden de compartir mis videos y darle a me gusta Muchas gracias